Hola chavales que tal estáis, aquí estamos, un nuevo vídeo de la historia, en este vídeo vamos a resumir la historia del herrero loco y la fragua bizal Que es el primer DLC del juego Darksider 2, suscríbete a este canal para tener todo el contenido del universo de Darksider, comencemos El acceso a este DLC se encuentra en la versión de Snip Edition, adquiriendo el DLC por separado A este DLC accederemos desde el árbol de la vida llevándonos a un lugar remoto, este se le llama el país de la sombra, un oscuro lugar de cuidado repleto por la vegetación y que la corrupción ya se estaba cebando con este extraño lugar Aquí conocemos a un herrero que tenía una manera extraña de vida ya que se encontraba en un estado muerto Pero este puede despertar uniendo el resto de sus huesos a su cuerpo y se pone a pelear contra el jinete En esta pelea el hacedor puede cambiar de forma, atacarnos con sus tenazas con metal candente y utilizar el poder del fuego gracias a su brazo El jinete le vence y entablan una conversación de quién es este hacedor y qué hace aquí Y esto nos comenta que el jinete y él pueden ayudarse mutuamente El jinete interesado le pregunta qué estaba sucediendo y qué es este extraño lugar El herrero comienza a contar que el sitio donde estamos es el país de la sombra Un vacío entre el árbol de la vida y el de la muerte Es decir el árbol que conecta el país de las fraguas con el reino de la muerte Este también nos comenta que él fue castigado y encerrado en este lugar por los hacedores Y sellaron un portal hacia el mundo exterior Y vosotros os preguntaréis ¿Y este tío por qué fue encerrado? Pues este hacedor básicamente empezó a jugar con el poder del abismo y a crear sus armas y armaduras Fabricándolos en lo que conocemos como la fragua bisal Una fragua creada por él A la que él denomina como su obra maestra Esto de jugar con el oscuro y peligroso poder del abismo Estaba haciendo que los otros hacedores empezaran a tacharlo de loco y no les gustó para nada No mola Por lo que estos al conocer el terrible peligro al que los estaba exponiendo Decidieron enfrentarse a él y lo encerraron en las tierras de las sombras Como si se tratase de su prisión Ahora muerte pudo acceder a las tierras de las sombras ¿Y por qué razón? Esto se dio a que la corrupción había invadido el interior del árbol de la vida Y esta destruyó el sello que mantenía al herrero loco encerrado Ahora el problema viene en que su considerada obra maestra había cobrado vida Esta incluso había sido capaz de crear costlucho con la capacidad de crear más fraguas bisales Así que esta suponía un verdadero peligro y no solo para el reino de las sombras Sino para toda la creación Su vida de escape ahora estaba abierta Muerte le dice que él es el culpable y que lo arregle él solo A lo que esta hacedor responde que perdió el control de su obra Y que necesitaría la ayuda de muerte porque él es incapaz de hacerlo solo Muerte al ser consciente del peligro que causaría la fragua a los otros mundos Y como esta afectaría el equilibrio decide acabar con ella Estos dos deciden colaborar para alcanzar la fragua El jinete debía traspasar aguas corrosivas para él Así que el hacedor le prepara un talismán hecho con mineral del caos Para que sea invulnerable a este agua mortal Adentrándonos en la tierra de la sombra Vemos que la historia del hacedor es cierta Y que estos constructos habían desarrollado una conciencia maligna Y ya se había apoderado de este reino El jinete ya viene de vuelta con estos rojizos minerales Y el hacedor le prepara su talismán Este le dice que para vencer a esta criatura debía destruir su piedra corazón Ya que estas son el núcleo donde estas desarrollan su conciencia Como ya pudimos ver en la tierra de la forja en el Darksider 2 original El jinete atraviesa la ciénaga del miedo Y se ve cara a cara con esta fragua mecánica Muerte acaba con esta criatura en una enfurecida batalla Luego volvemos con el herrero loco Al caljinete le perdona la vida a pesar de haberla liado con sus experimentos Y este ya no dice nada interesante Aunque si una pequeña pista de lo que puede pasar diciendo Hora de crear una nueva obra maestra No en serio tío no lo haga Hablemos un poco más de este herrero Este hacedor en su día fue un habilidoso y respetado herrero Hasta que se le fue la olla y ya sabéis como acaba la cosa Este en algún momento de su pasado viajó a la tierra de los muertos Y allí con armas, armaduras y huesos creó el talimán siniestro Un talimán que tiene el nigromántico poder del abismo Que funciona para conseguir rápidamente la forma cegadora de muerte Este talimán lo encontramos en la tierra de la forja Y nos cuenta esta descripción Este herrero era tan conocido por su creación Que incluso el consejo hace mucho mucho tiempo Mandó a forjar las armaduras abisales de los jinetes Y es con el látigo de furia Bueno chavales hasta aquí el vídeo de la historia de la fragua bizal Y el herrero loco Si te gustó pues te agradecería un buen like Suscríbete para todo el contenido de Darksiders Nos veremos en la próxima